Por diosero se arrastraman por cocinas del mercado Perdidos en la sombra de la catedral De paso hacia la plaza a lo largo de las calles Tan ancha como mares en la ciudad que atraso y queda sola La noche los reunía al mismo tiempo que las estrellas Se juntaban a dormir en el portal del señor Si mal lazo común que la misma mi ser Maldiciendo uno de otros, esa era su riña Alumbra, alumbra y alumbra Que usted deje bien alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Sofre la pobre alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Que usted deje bien alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Sofre la pobre alumbra Ni almohada ni confianza yo jamás esta familia Parientes de basureros se acostaban separados Dormían como ladrones con la cabeza en el costal Con riqueza, desperdicio y un poco de arroz En las gradas del portal, vueltos a la pared Contaban el dinero para saber si no era falso Hablar a solas, pasar revista a la provisión Su vida de mendigos jamás terminó Alumbra, alumbra y alumbra Y usted deje bien alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Sofre la pobre alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Y usted deje bien alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Sofre la pobre alumbra Contado por mendigos se regó entre la gente Que el pelele enloquecía al oír hablar de su madre Pelele cayó muerto por noche sin dormir Mendigos callaron y se rascaron las pulgas Porque en las ventanas de los cuarteles vecinos Los soldados velaban como en pie de guerra Al cuidado del señor presidente de la república Alias el hombre, el hombre marioneta Alumbra, alumbra y alumbra Y usted deje bien alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Sofre la pobre alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Y usted deje bien alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Sofre la pobre alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Y usted deje bien alumbra Alumbra, alumbra y alumbra Sobre la podredumbre Alumbra, alumbre de alumbre Luz verde, piel de alumbre Alumbra, alumbre de alumbre Sobre la podredumbre